Bueno, quinto entrevistado de la jornada. Esta la vamos a hacer cortita y al pie porque vamos a ir en busca de datos así. Pin, pum, pam. Gabriel Lago Marcino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Bueno, pasemos a los números entonces. Usted es un hombre bien informado, seguramente habrá tenido conocimiento de los temas abordados ayer en el Consejo Deliberante de Pilar. Sí, bueno, eso merece un programa aparte, ¿no? Un programa aparte porque es vergonzoso realmente que el Consejo Deliberante, con el dinero que nos cuesta a todos los pilarenses, esté enfocado en tratar las, iba a decir las boludeces que trataron, realmente es una falta de respeto a toda la ciudadanía de Pilar que tanto esfuerzo hace para seguir contribuyendo con su trabajo al pago de tasas, en fin, al sostenimiento de la administración municipal. Eso es un tema aparte, o sea, los concejales se están reuniendo de manera virtual, o sea, de la comodidad del living de su casa, sin mover el traste de la silla, están costándonos algo así como 500 millones de pesos al año, imagínese la cantidad de obras que se podrían hacer, obras que en algunos barrios son imprescindibles, que se podrían hacer para los vecinos con ese dinero, y se está malgastando en calentar las sillas en los living de las casas de los concejales para tratar temas tan relevantes, le digo entre comillas, como reconozcase como importante, no sé, el programa de, qué sé yo, precios no sé cuánto del gobierno nacional. O sea, son todas cosas totalmente intrascendentes para la vida de cualquier vecino. Pero como le decía, el presupuesto del Consejo Deliberante es un porcentaje del presupuesto del municipio. Correcto. El presupuesto del municipio se aprueba allá por octubre de cada año, y es el que rige para todo el año siguiente. En la gestión de Achava, que estamos tristemente transitando, se aprobó un presupuesto, digamos, a fines del 2019, de 17.000 millones de pesos, que le tenía que servir a Achava para gestionar el municipio en el 2020. Resulta ser que irrumpe la pandemia a principios del 2020, y desaparecieron los números del municipio, Claudio. Desaparecieron cualquier vestigio de transparencia que pudiera haber llegado a estar queriendo mostrarse, desapareció del mapa. Hoy no tenemos un presupuesto aprobado, o sea, están funcionando sin presupuesto aprobado, dentro de un marco de emergencia que, administrativamente, cuando se declara la emergencia en una administración, sea municipal, provincial, eso le da vía libre al funcionario hacer lo que se le canta con el dinero público. De hecho, no tienen que rendir cuentas, o sea, están gastando... Imagínense, estamos en emergencia, sanitaria, económica, administrativa, o sea, una situación casi de guerra, y el intendente se da el lujo de gastar millones de pesos en contratar artistas para las fiestas patronales que están en el top ten, digamos, en los calles más altos de los artistas que hay en el país. Sí, un desquicio, pero digo, ¿no le sorprende, más allá de este desquicio, insisto, presupuestario y de gasto que está ejerciendo la comuna, ¿no le sorprende que no hay concejal que esté poniendo el punto en las IES? Y la verdad que me sorprende un poco, sí, la oposición está bastante, como si fuera floja en cuanto a las acciones directas que deberían plantearse en el Consejo Liberante, porque la situación es trágica, o sea, es trágica, realmente tenemos un gobierno que tiene dos poderes bien diferenciados, porque después la justicia, bueno, la justicia es falta, pero está el legislativo que tiene que controlar lo que hace el intendente, y termina siendo una escribanía del intendente, o sea, si hay algo que el intendente quiere que se apruebe, lo manda, pero como está en el marco de la emergencia, no necesita realmente hacer aprobar nada, o sea, son todos decretos, todas contrataciones directas, que no tienen el más mínimo vertigio de control, ni ciudadano, ni del Consejo Liberante, ni de nadie, y eso es terrible, porque mientras eso pasa, Claudio, en los barrios la gente la está pasando muy mal, imagínense que centrarse, digamos, toda la comunicación en las redes sociales, de las vacunas, y que gracias a las vacunas, y qué sé yo, no le resuelve el problema a la gente, estamos en una situación trágica, digamos, tenemos congelamiento de precios, no hay acuerdo con los organismos de crédito internacionales, el empresario, digamos, está con el grito en el cielo, porque ven que no pueden, digamos, ven la que se viene, o sea, no se puede operar, no puede un burócrata como el intendente, sentado desde la comodidad de su oficina, con aire acondicionado, decir, bueno, sí, a ver, mandá cinco inspectores de defensa del consumidor para ver los precios que están poniendo en Carrefour, o en la economía. No puede, y es más, aparte, ante la falta de control, se permite, esperemos que no ocurra, pero se permiten, la verdad, manejos muy discrecionales, porque ahí... Bueno, ese es el punto más grave, ¿no? Digamos, este desquicio deja descubiertos los hechos, o los presuntos hechos de corrupción de todo tipo que pueden generarse, es un caldo de cultivo permanente. Pero, por supuesto, eso tiene que ser mi... Yo estuve al frente de la Secretaría que tenía a cargo la Dirección de Defensa del Consumidor, y ahí realmente la cantidad de insinuaciones, porque hay pruebas concretas como para presentar una denuncia penal, nunca tuve, pero insinuaciones para, che, mirá, este expediente hace tanto que está acá, ¿por qué no lo mandamos archivos? O, che, este otro, mirá, le aplicaron una sanción, habría que ver si se revee. Yo, digamos, a cara de perro, así terminé también, pero realmente son ámbitos donde lo que se necesita es la máxima transparencia, y acá la transparencia es cero en esta gestión, Claudio. Y las pruebas están a la vista. Muy bien, Lago Marcino, le agradezco su tiempo, que tenga una buena jornada. Al contrario, buenos días y buen fin de semana para todos. Lo mismo digo.